¿Qué significa la innovación y personas? ¿Qué significa la innovación en el momento en el que estamos? Cuando hablamos de innovación deberíamos pensar que lo que lo mejor nos describe es o innovas o mueres. Estás al día y te aseguras de estar innovando constantemente o estás fuera de mercado. No importa lo maravillosamente bien que estés, si hace 150 años estás bien o no estás bien. No importa. No importa si siempre has tenido éxito y eres el que más éxito ha tenido. En 10, 15 años se te puede volver todo en contra y desaparecer. Por tanto, cuando estamos hablando de innovación me gustaría que partiéramos de esto. Y es cierto que los políticos, las instituciones, las universidades, todo el mundo pone ahora su acento en la innovación. No es una palabra mágica. Está cargada de esperanza pero está cargada sobre todo de competitividad. Lo que estamos hablando, por mucho que sea la de utilizar los emprendedores o entreemprendedores, nuevos directivos, que gestionen mejor las personas y la innovación. En realidad lo que estamos diciendo es que hay una hipercompetitividad brutal. Y aquel que no innobe está simplemente fuera. Bueno, pues este era el marco que quería poner antes de empezar a hablar del directivo, antes de empezar a hablar de cuál es el rol del directivo. Este es el marco y esto es lo que yo diría que le diríamos llamar la era de la innoción. Este es el terreno donde estamos. Vamos a hablar de cuál es el rol del directivo. Mirad, cada vez se identifica mucho más innovación con liderazgo o con directividad. Si os parece, vamos a intentar definir muy rápidamente qué significa innovación. Innovación sería una idea hecha realidad. Una idea de negocio hecha realidad. Es decir, queremos mejorar nuestra web comercial. Eso podría ser un tipo de innovación que de hecho, creo que va por ahí la segunda parte. O queremos mejorar procesos. O queremos mejorar, queremos lanzar un producto. Tener una idea, lanzarla y que tenga éxito. A eso le llamamos innovación. Innovación sería una idea hecha realidad. Pero ¿qué sucede? Que muchas de las grandes innovaciones, por decirlo de alguna forma, son proyectos empresariales de cambio. Por eso se dice que el éxito directivo, ¿qué es? Pues el éxito directivo consiste en liderar proyectos de cambio. Por eso se relaciona el rol del directivo y la innovación. La innovación, habitualmente, la hemos entendido como... ¿Cómo que entendemos todos por innovación? Lo que prácticamente se entendía era I más D, producto, diseño, procesos... Era el mundo de los ingenieros. Y de hecho, hasta hace 10 años, solo había ingenieros que hablaban sobre innovación. Lo que sucede es que ya hace 10 años los ingenieros se dieron cuenta que las claves de la innovación, para tener éxito en la innovación, había que hablar de otro componente. No de tecnología, ni de más D, ni de procesos, ni de productos. Sino de un componente que ya hace unos 115 años, yo creo que los propios ingenieros, que fueron los primeros estudiosos de la innovación, pusieron en marcha. Es que cada vez había que hablar más de personas. Yo te he dicho, nunca he visto tantas palabras en un artículo que hablan de recursos humanos como en la mayoría de artículos de los ingenieros, de los últimos ingenieros que hablan sobre innovación. Y nosotros, en vez de colaborar con los psicólogos, colaboramos con los ingenieros. O sea, es curioso, porque hablan de clima, hablan de cultura organizativa, que hablan del rol del líder, que hablan de la colaboración, del trabajo en equipo. Dicen la importancia de la formación y el desarrollo. Cómo desarrollar las competencias y cómo crear un clima colaborativo o un buen clima de trabajo. Y tú dices, hombre, esto lo están estudiando. Los ingenieros sí, sí. Además, tienen herramientas para hacerlo. Y llevan 15 años haciéndolo. ¿Por qué? Porque se dan cuenta que la innovación para triunfar necesitaba de todas estas variadas. La innovación, por tanto, como si os dais cuenta, básicamente tiene un componente que son cuatro horas. Aproximadamente dos tercios de los grandes cambios recasan. O sea, es una cifra muy curiosa. Porque está diciendo que dos tercios de lo que se deciden los comités de dirección no triunfan. ¿Os imagináis que un panadero dos tercios de su pan no han salido de bien? No sé, no sé, cualquier profesión. Los despediríamos, ¿no? Dicen, pues, qué incompetentes. Bueno, pues, lo que a mí me explicaron es que dos tercios de los cambios, de las innovaciones, que los directivos querían poner en marcha fracasaban. De hecho, lo que me di cuenta es que no era nada original de la cifra. Y que la Hammer dijo lo mismo, Tom Peters dijo lo mismo. Y veía que esa cifra se iba repitiendo a lo largo del tiempo. Hace unos tres meses volvía a ver la cifra el McKinsey, el 4% de McKinsey y ponía 65%. Digo, hombre, hemos mejorado un 1% en 20 años. Esto no está mal, ¿no? Bueno, la verdad es que nunca he sabido cómo se miden estas cifras, o cómo Boston por suerte las mide, o cómo McKinsey las mide. Pero lo que sí es que hay un gran acuerdo, no me importa si son dos tercios, 76 o un 73%. Lo que hay un gran acuerdo es que los grandes cambios organizativos fracasan. A la innovación fracasan. ¿Por qué fracasan? Fracasan porque las organizaciones no cambian. O sea, tú no le dices a una organización, vamos a mejorar nuestra red comercial y que se dedique a hacer no sé qué. Sí, hay que decirle a las personas que hagan cosas de forma diferente. Y cuando las personas tienen que hacer cambios, los cambios fracasan, porque las personas son difíciles de cambiar. Y es igual si oyes hablar a Boston Consulting Group, a Pricewaterhouse, a Centur, o a McKinsey, al gurú Hammer o al gurú también. Todos dicen lo mismo. Básicamente, ¿dónde está el gran problema? ¿Dónde está el problema de los dos tercios? El problema de los dos tercios está básicamente en que es muy difícil cambiar a las personas. ¿Dónde está el problema de la innovación? El problema de la innovación está en que es difícil cambiar. Es que desde hace unos 10 años, o más, o 15, o más, no hay gurú, entre comillas, ya se llame Cotter, ya se llame Penny, como se llame el gurú que habla de liderazgo, que no identifica que liderazgo es igual a innovación. Todos lo dicen desde hace muchísimos años. Por tanto, ¿por qué dicen que liderazgo es igual a innovación? Porque lo que hacen los líderes es transformar sus organizaciones, hacer que el cambio ocupa. Mirad, el tema es, a esto le hemos llamado el viaje de las ideas. ¿A qué le hemos llamado el viaje de las ideas? Te lo enseño. ¿Hay una idea? Una idea que puede ser, vamos a mejorar nuestra eficiencia logística en un 5%, mejorando los procesos X a Z. Ahí la idea y ahí los resultados. Llevar la idea a estos resultados, le hemos llamado el viaje de las ideas. Es hablar de un libro, el índice del libro es el viaje de las ideas. Y es una forma de hablar de proyectos de transformación. Bueno, la idea es qué pasa, cómo convertimos ese día en realidad. En realidad, hay algo, hay un monstruo, digámoslo así, está pintado de forma de monstruo, que nos impide tener... Lo que vamos a explicar es nuestro caso práctico desde, yo diría, dos vertientes, ¿no? La vertiente más de recursos humanos y la vertiente más de negocio. Porque también os voy a explicar el modelo organizativo, el modelo organizativo de recursos humanos y la voluntad de recursos humanos de acercarse cada vez más al negocio, ser un partner del negocio. Y cuando Virginie y el EAM nos plantearon hacer esta charla, pues lo primero que nos planteamos fue, bueno, ¿y cuál es uno de los factores de éxito para los cuales Esteve se haya convertido en lo que es ahora? Ya veréis que es una compañía que tiene bastante éxito. Y veréis que uno de los factores, lógicamente, ya que estamos hablando de innovación y de personas, pues tiene que ver mucho con la innovación y un poco también, como decía Virginie, ¿no? La importancia de liderar algunas de las fábricas y las tenemos en España. Por tanto, país de alto coste comparado con, ahora, con la China o todo el mundo de los países emergentes con los costes más bajos. Y esto, pues me hizo pensar, ¿no? Que, pues ya hace poco, nuestra directora industrial, pues hizo una charla que se llamaba producir a contracorriente, ¿eh? Producir en países de alto coste. Y al final, es verdad. ¿Y cómo puedes seguir produciendo en países de alto coste? Al final, teniendo calidad, teniendo innovación. Y la innovación es lo que te permite seguir compitiendo y estando y fabricando en países de alto coste. Lo que todavía no nos pueden bloquear y todavía no nos pueden bloquear los países de alto coste. ¿De acuerdo? Por tanto, primero es excelencia en el entorno químico, farmacéutico. Y además, dando satisfacción a tres stakeholders clave para Esteve. Uno son los empleados, las personas. Este va en gran respeto a las personas, a la diversidad incluso de las personas, las formas de pensar diferente. Tener los clientes externos. Y esto ya lo veréis, os lo va a explicar Sonia. O sea, el foco de Esteve también es la satisfacción, entender las necesidades de nuestros clientes y nuestros clientes en un sentido amplio. Lo que llamamos el Customer Intimacy. Una estrategia de entender perfectamente las necesidades, de tenerlo en cuenta, de tener el cliente en cuenta en tu proceso de innovación. Porque al final, quien nos va a guiar y las compañías que a futuro tendrán éxito, bueno, no es nuestra opinión, es compañía que tiene en cuenta al cliente, lo que quiere el cliente. Y que dentro de los procesos de innovación, tener en cuenta la opinión del cliente, el Customer Driven. Y además, pues una compañía que también apuesta por la promoción de la salud y del bienestar de la sociedad. Aquí es importante, la promoción de la salud. Esto es un tema que viene a la familia, ya es vocacional y se dice que la sangre, ¿no? O el flujo sanguíneo de Esteve tiene que ser la innovación. El I más D en producto. La razón de ser, al final, de la farmacéutica es sacar productos para el bienestar también de las personas, de la sociedad. Para que la sociedad mejore su calidad de vida. Por tanto, esto es importante y otra de las características que desde hace unos años, y también la promoción de la familia, es el tema de la responsabilidad social. Es decir, que no todo es en beneficio de la compañía, sino ayudando a la sociedad. Y parte es beneficio tuyo, pero parte del beneficio lo inviertes en la sociedad, en proyectos de cooperación, en proyectos de ayuda, al tercer mundo, etc. Y esto también es una clave y uno de los elementos. Por tanto, creo que tiene buenos elementos para el éxito, ¿no? El futuro, hay tema de innovación, hay tema de las personas, hay tema de responsabilidad social, de excelencia, de mirar por los costes. Y bueno, los retos son cuatro. Trabajamos en lo que es el concepto de gestión comercial, ayudamos a mejorar la gestión comercial de los equipos. Trabajamos en el desarrollo de los colaboradores de todos estos equipos. Trabajamos también en la formación y la mejora del desempeño, de su día a día. Y finalmente trabajamos en mejorar y provocar lo que es la innovación en el marco comercial. O sea, una especialización muy concreta, que es cómo podemos innovar dentro de aspectos comerciales. Es que aparece el concepto de un esfuerzo permanente y sistemático. Para nosotros innovar, si paremos durante tres días, tenemos una amenaza o tenemos un nuevo problema, veamos cómo lo podemos solucionar. No se trata de esto, se trata de que cada día tenemos que estar trabajando en qué cambiamos o en qué mejoramos. Lo hacemos de una manera sistemática, hemos definido un proceso, estamos focalizados también con un eje de innovación. Por lo tanto, lo hacemos de manera metódica, con una metodología. Buscamos el gran margen de hacer innovación radical, algo totalmente diferente que no se ha hecho hasta ahora, pero también nos vamos a lo que nosotros llamamos las micro novedades o la mejora continua. Esencialmente, ¿qué puedo hacer mejor en mi día a día? Y ahí, la verdad que os tenemos que decir que al final, el pool o lo que nos está aportando más es eso, la micro novedad que no la mejora, el concepto de innovación radical aporta más valor. Y como área comercial, sí que entendemos que lo que tenemos que conseguir al final es que nuestros clientes vean que nos estamos aportando un valor mayor. Con lo que les vamos a aportar el servicio, ellos son los que tienen que percibir que aquello es diferente, pero que es mejor. Entonces, es nuestro reto. Y evidentemente, también tenemos un compromiso y una responsabilidad, que es que esa satisfacción del cliente se traduzca en una mejora en los resultados. Tenemos que aportar en nuestra parte, en la cuenta de resultados de la competencia. Por lo tanto, también es verdad que no creemos en el concepto solo de sentémonos a generar una gran creatividad de ideas maravillosas, sino que generemos realidades y cosas que produjan resultados. Y ahí también caen un montón de cosas cada vez que nos tratamos a trabajar en el nuevo. Por lo tanto, nuestro objetivo, que es un objetivo al final de cada una de las personas del área, sí que es verdad que veremos que los líderes lo tienen... Nosotros también hemos trasladado lo que es la innovación al modelo o al perfil competencial de cada uno de los puestos de Comercial Pharma. Por lo tanto, desde el director, la Product Manager, Start Marketing, el gerente territorial o el delegado, tienen dentro de su perfil competencial la competencia de innovación. Lo que sí que lo tienen en diferentes niveles. Entonces, hay personas que están a un nivel de adaptarse al cambio que evidentemente se va a provocar con esa innovación que se presenta, pero tenemos personas que lo que tienen que ser es inductores o provocadores de esa innovación continua. Y en función de lo que tengas que hacer en este puesto de trabajo, hemos puesto un nivel o otro. Pero sí que es verdad que todo el mundo tiene que tener como objetivo principal, siendo el área comercial, que tenemos que buscar una solución diferente de la que ahora mismo está recibiendo el cliente. El cliente nosotros tenemos al médico, tenemos al farmacéutico, tenemos al consumidor final, porque en toda la parte de OTC también vamos al consumidor final. Tenemos la administración sanitaria, tenemos los gestores ahora mismo en todas las áreas básicas de salud. O sea, tenemos muchos clientes diferentes. Que esos clientes vean que lo que les aportamos es diferente a lo que les están aportando otras empresas y que para ellos no resulte de valor, les aporten un beneficio. No solo esto, sí, es diferente, nadie más me ha venido a hacer este servicio. Pero no solo eso, sino que a mí me satisface porque gano algo, gano algo que antes no querían. Pero esto lo hemos trabajado muy bien desde el concepto potencial. Al final todo tiene que producir un beneficio y lo que buscamos los clientes es que sientan que está beneficiado con esa innovación.